Esa criatura, mi vida, me va a ganar No me necesitas, en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No me necesitas, en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No me necesitas, en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No me necesitas, en mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida No me necesitas, en mi vida, 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 mi